Hey pequeña, divuelveme eso ¿Por qué hiciste eso? ¡Me la vas a pagar! Aunque aquí vives, ¿no? ¡Sal de donde estés! Aunque aquí estás, ¿no? ¡Sal de donde quiera que estés! Ahora sí te encontré ¡Sal! ¡Te encontré! ¡Ábreme la puerta! No te voy a dejar salir Por favor, tienes que ayudarme Tienes que ayudar a mi hermanita Quien va a necesitar ayuda eres tú Si no me dejas salir de aquí ¡Ábreme la puerta! Eres nuestra única salvación ¡Ábreme la puerta! Ya llegaron Por favor, ayúdanos Yo me voy a esconder Eres nuestra única salvación ¿Hasta cuándo voy a tener que repetirte las cosas? Karen, mírame Te estoy hablando Estoy harta de ti Estoy harta de este trabajo Yo no quiero seguir con esto Ya no empieces con tus berrinches Que ahora es que estamos ganando dinero Aún faltan muchos clientes Que tienen que probarte ¡No me importa! Lo que me haces hacer es asqueroso No quiero seguir con esto Eres un egoísta ¿No te has puesto a pensar en la asquerosa y mugrienta que está viviendo con nosotros? Esa asquerosa y mugrienta, como dices Es nuestra hermana Pues entonces, haz las cosas por ella ¿O qué? ¿No te importa que se quede en la calle y sin comida? ¡Qué imbécil eres! A mí no me vuelvas a hablar así Por tu berrinche y lloriquería Ahora le debemos mucho dinero a gente ¡Que es peligrosa! ¿Acaso no te importa que le pase algo a la mucosa esa? Pues entonces, compórtate Haz las cosas bien y obedece Ahora tápate ese regalito que te dejé ahí en el cachete Quiero que estés presentable para el cliente que viene ¡Anda! ¿Qué esperas? Tengo que esconderme ¡Termina de venir a esa puerta de una vez! ¡Ajá! 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 Hermanita, no llores Necesito salir de esta casa ¿Qué haces aquí, Fénix? Vine a salvarte ¿A salvarme? Nadie puede salvarme Ella necesita ayuda Sí, yo traje a alguien que nos va a poder ayudar Por cierto, ¿dónde está? ¿A quién trajiste, Fénix? Ya va, lo voy a buscar Señor Señor, antes de que diga algo Perdóneme por derramar su bebida Y por encerrarlo aquí en el cuarto Pero por favor, necesito que me ayude Sí Yo sé que necesitas ayuda Pude escuchar todo No te preocupes, que yo te voy a ayudar Hasta que al fin llegó Ay, no Llegó el cliente Por favor, señor, necesito que me ayude Por favor, no salga de aquí Al menos de que mi hermana necesite ayuda Hermanita, después te explico todo Ya el cliente llegó Yo me voy a esconder Don Ramiro Todo está listo Excelente Y cuéntame Esta vez la muchacha no se va a poner tan fiera Mire, no se preocupe Que ya yo hablé con ella y la puse en su lugar Excelente Entonces esta vez no voy a perder tanto tiempo Señor Ramiro, ¿a dónde va? ¿Qué pasa ahora? Bueno, recuerde que aquí primero se paga Es toda la razón, Gustavo Tengo cansado del trabajo Yo creo que con esto es más que suficiente Claro que sí Adelante, caballero Excelente ¿Te acuerdas de mi princesa? Claro que lo recuerda Karen jamás olvidaría a nuestro mejor cliente ¿Verdad? Ahí se la dejo, don Ramiro Karen va a cumplir toda su fantasía Y va a hacer lo que usted le pida ¿Cierto? Retírate Tranquila Tu cabello En ese rico Tranquila, no te pongas nerviosa Solamente nos vamos a divertir un poco, ¿sí? No quiero Escúchame bien Yo pagué por ti Y tú vas a hacer lo que yo diga No la lastimes Y esto no cosa, ¿quién es? Feni, sal de aquí, Feni No, hermanita Yo no dejaré que te hagan dar Sal de aquí, Feni ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Gustavo, necesito una explicación Feni, venga a tu cuarto ¡Lárgate! Feni, ve Pero, hermanita Ve, Feni ¡Ya basta! El que se va de aquí soy yo No, no, señor Pero usted no puede irse Claro que me voy Y tú Tú me devuelves mi dinero No, señor, mire Ya la moscosa se fue Ella va a cumplir su parte del trato Escúchame bien Lo solucionas ya O si no Tú me vas a devolver mi dinero Sí, sí, sí ¿Estás entendiendo, verdad? Sí, señor No se preocupe, don Ramírez Solucionalo Haz lo que te pida Y si no Mi vida va a pagar el carro ¡Ya sabes! Todo listo, mi señor Y ya va a ser lo que usted le pida Perfecto Ahora lo debo solo Retírate Ahora tú Me vas a escuchar muy bien Tú Vas a hacer lo que yo diga Porque si no A tu hermana Y a tu hermanito Le van a ir Muy mal ¿Ok? ¿Me estás entendiendo, verdad? ¡No quiero! Últimamente Me estás haciendo sacar de las casillas Vas a hacer lo que yo diga Ella no va a hacer nada Un momento ¿Y tú quién eres? Tu peor pesadilla ¿Y ahora qué está pasando? ¿Quién eres tú? ¿Y qué es lo que quieres? Yo estoy aquí Porque quiero que pagues por tus crímenes No te acerques No te acerques Porque si no voy a llamar a la policía No te preocupes Que yo ya la llamé Ya le conté todo lo que tú estabas haciendo Y aquí en tu casa Hay muchas pruebas De todas las cochinadas que estabas haciendo ¡Y tú la vas a pagar! Ya va, ya va Guarda, guarda Mira Podemos hacer un trato Si quieres te dejo a mi hermana por media hora O dos Y ella va a cumplir Toda tu fantasía Y te doy dinero también Te hago parte del negocio Te hago socio ¿Sabes qué? Si estuviéramos en mi barrio No vivieras para contarlo Porque eres un cochino asqueroso Tranquila, ¿sí? No te preocupes Señor Muchas gracias por salvarnos Yo sabía que usted es un buen hombre No te preocupes Yo no podía permitir que ese asqueroso Siguiera venir Hermana Y ustedes Tranquila Están a salvo Ya la policía viene en camino ¿Sí? Pero bueno Yo me tengo que ir Cuídense Oye, hermano Vamos a estar a salvo Ya la policía viene Tendremos una vida En paz y feliz Tendremos una vida Tendremos una vida Tendremos una vida